Las imágenes de una cámara corporal muestran a dos policías rescatando a una mujer que luchaba por mantenerse a flote en el lago Jacqueline Kennedy en Central Park. La policía dice que los oficiales notaron a una mujer en apuros. Las imágenes los ven saltando la cerca hacia el lago, hacia el agua, perdón, antes de que uno se quite la chaqueta y se sumerja en el agua con un chaleco salvavidas. Su compañero maneja una cuerda de seguridad que los dos usan para llevar a la mujer a la orilla. No está claro cómo la mujer terminó en el agua, lo cierto es que no sufrió heridas graves.